Se soltaron los caballos Pero con blanco, sin grado Agabachito de palo 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 ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Oye, Sony Club! ¡Paz, vamos! A cabachito de palo A cabachito de palo A ver, a me de un palco A lo medio palito Era como me he quedado Contado en mi cabachito A cabachito de palo A cabachito de palo A cabachito de palo Y mira como lo mueve El cabachito Con flanco Y sus teclados A cabachito de palo A cabachito de palo A cabachito de palo Esto se va